Música Llegué hasta Chile para entrevistar a dos destacados empresarios de ese país que conquistan mercados internacionales con base en el talento, la innovación y la perseverancia. Uno de ellos con la calidad de su salmón. El otro con un sistema integral de seguridad a prueba de robos y fraudes en tiendas y servicios. El salmón se hace en dos años. Víctor Hugo Pucci fundó Acuachile en los años 80 cuando se introdujo el salmón de cultivo en el sur de Chile. 30 años después la compañía es uno de los principales productores de salmón y trucha del mundo. Da empleo a unas 60 mil personas en esta región, en forma directa, más todo el efecto indirecto, creando trabajo en lugares muy remotos como este, a remuneraciones buenas, dignas para la gente y que mantiene a nuestra gente aquí en los lugares sin alterar su cultura. La empresa ha conseguido superar dificultades logísticas como la distancia de los grandes mercados internacionales. Estando tan lejos los mercados con un costo flete muy alto, nos ha obligado a hacer un desarrollo de productos de valor agregado en donde todo lo que se exporta es comestible, de forma de que el flete se incida lo menos posible. Está en un sector rojo y está ahí formando menos incidentes que otros. Jorge Nasser consiguió desarrollar con éxito un modelo de negocios que ofrece soluciones integrales contra robos, fraudes y otros ilícitos. Nasser creó el Grupo Alto, que se encarga de prevenir, disuadir y actuar legalmente frente a estos delitos. Era demasiado difícil perseguirlo individualmente. Entonces ahí es donde la ecuación de disuasión, persecución penal y comunicación, de alguna manera, funcionaba y calzaba perfecto. Y además ahorraba dinero a las empresas, porque el daño que generan estos delitos a veces representa un porcentaje importante de sus ventas. Pero cuanto más eficaces son en bajar los delitos, más riesgo corren de perder un cliente. Por eso, en alto apostaron a la diversificación y la expansión a otros países como Colombia y México. Y nos enfocamos en dos grandes cosas. Primero, en generar una cultura de innovación interna. Aquí todo el mundo anda pensando qué cosas se pueden hacer, qué cosas nuevas inventar, etc. Y dos, en que los errores no se condenaran, sino que, ok, ¿qué aprendiste del error? Jorge Nasser y Víctor Hugo Pucci. Dos historias inspiradoras. Dos modelos de negocios que desde Chile salen a la conquista del mundo.